Tu problema, tu causa, tiene solución. Jesucristo envía a su Madre Bendita a sacar esta tierra de la crisis en que se encuentra. María, Madre Intercesora de todas las causas, te invita a una peregrinación extraordinaria. Trae tu causa, peticiones y recibe la abundancia del amor y los bienes eternos. Domingo 28 de octubre, 10 a.m., desde el Parque Huifo Montalvo hasta el Santuario de la Virgen del Pozo Sabana Grande, Puerto Rico. Trae a los pies de la Virgen tus peticiones.